¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Ramos S.H. Amigos, sigamos con todas las novedades sobre la temporada de Solar Raid que vendrá, ya es oficial, el día 6 de diciembre con... la verdad es que va a estar descambiado, la verdad igual me esperaba alguno con otro más, pero bueno, al final retrasaron EDT. Gente, tenemos nuevos colores de equipo aunque de una manera bastante diferente y especial, ¿vale? porque en este caso, como ya sabéis, teníamos el color rojo, el color naranja, el color azul y siguen siendo los mismos, pero en este caso, una medida hecha por y para favorecer a toda esa gente que tenga problemas del altonismo, que no vea demasiado bien los colores, tal y cual lo que han hecho ha sido poner que ese color esté para todos los dispositivos me explico, yo por ejemplo, si tengo el color rojo puesto para que yo sea rojo y para que los enemigos sean azules o naranjas todos los dispositivos de mi equipo van a ser rojos y todos los dispositivos del enemigo van a ser azules o naranjas ¿vale? es tan sencillo como eso yo en este caso, es bastante lioso, ¿verdad? porque imagínate que yo pongo un mute o pongo un jagger o pongo cualquier cosa si en este caso yo elegí el color rojo todos esos dispositivos van a aparecer con las luces en rojas ¿vale? de hecho te va a aparecer toda la pantalla en rojo, ¿vale? o sea, va a ser un poco extraño pero bueno, la verdad, de hecho como estáis viendo ahora mismo de fondo, pues se ve bastante claro todo eso ¿vale? si el enemigo, por ejemplo ha elegido, o perdón, si yo he elegido color azul para los enemigos el enemigo, por ejemplo, cuando pongo una claymore pues la claymore será azul, si pone una carga, la carga como tal será azul si pone un aparato, yo que sé, de Mailusi por ejemplo, el aparato será azul la cámara será azul, los drones serán azules en este caso las luces, ¿vale? todo eso es un cambio que a ver obviamente es un cambio hecho por y para como te he comentado, favorecer a que los pobres joder, para la gente que tenga problemas de visión como en este caso el daltonismo, entre otras muchas cosas puedan sentirse más a gusto ¿vale? son en este caso ajustes de accesibilidad personalmente me parece bien la verdad que era bastante extraño porque no estoy acostumbrado a ver como ya sabéis, en mi caso siempre creo que he elegido el color rojo para nosotros y ahora cuando yo veo algo rojo es como ¡qué raro! la verdad y de hecho cuando te pones a ver una cámara es como joder, esa cámara está en ese color ¡qué feo está! ¿sabes? en plan o si yo soy azul y lo demás es rojo no sé, la verdad que está guay la verdad es algo que es novedoso en este caso como ya he dicho es para favorecer eso no se puede, creo que cambiar no puede quedarse por defecto no lo sé, la verdad no he investigado demasiado sobre todo eso pero bueno, ¿qué os parece esa medida? a mí me gusta, me parece igual la verdad, sobre todo, sí, sobre todo para ello ¿vale? para que haya mucho más accesibilidad y más inclusión en este aspecto pues oye, bienvenida sea amigos, vídeo cortito ya sé que estamos con los drops en todos estos días hasta el día 27 así que, amigos, apoyen los vídeos como se merecen y oye, ¿qué os ha parecido? ¿os gusta este tipo de colores? ¿qué colores vais a elegir para vosotros mismos? ¿cuál vais a coger para el equipo enemigo? no sé, la verdad se me hace raro personalmente se me hace muy raro porque digo, joder, ¿qué color me elijo? porque si me elijo rojo que creo que era el color que siempre he tenido es como... igual siempre he sido azul no recuerdo, la verdad en fin, gente un placer de nuevo, siguiente videíto con más y mejor adiós ¿cómo? ¿que aún sigues por aquí? no te preocupes, lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo, no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, 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 como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale que te veo te veo sí, sí